Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un alambradito de estos dos espejes que le damos aquí y ya están llevando mucho tiempo aquí. Vamos a darles una pequeña forma porque son palitos rectos. Vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Vamos a alambrarlos y vamos a ver qué formito le podemos dar. Es una variedad de ficus, ficus benjamina se llama. Vamos a alambrar doble. El alambrito no haremos mucho. Así que vamos a alambrarlo doble. Vamos a darle una pequeñita forma. Tampoco lo vamos a hacer mucho. Aquí la primera rama vamos a dejar en el exterior de la curva. Siempre las ramas se quedan en el exterior de las curvas. ¿Ves? Esta va a ser la primera y esa de allí va a ser la segunda. No quiero retorcerlo mucho porque tengo miedo de romperlo. Es muy finito. Y esta variedad es más débil. ¿Veis? Bueno, no se den oye porque está este. Pero aquí tenemos la primera. ¿Vale? Y aquí vamos a dejar ya la segunda. Rama. Ichi noeda ni noeda. ¿Vale? Esta rama de atrás aquí está seca. No nos vale. ¿Vale? Vale. Tenemos la primera y la segunda. ¿Vale? Y aquí tenemos la tercera. Y ya la pisé. ¿Veis? Más o menos. Así. ¿Vale? ¿Veis? Primera, segunda, tercera y ya lápiz. Es que tampoco tenemos mucho más. O sea, no podemos hacerle más. ¿Vale? Esto se le daría así. ¿Veis? Súper chulo. El esquejito. Esta se la vamos a quitar porque está seca. Está aquí molestando. ¿Veis qué bonito? Bueno, pues ya tenemos un primer primer alamarado para este ficus Benjamina. Y tiene la hoja muy grande porque está dentro de mi estudio y la hoja la hace más grande. Lo tengo aquí mucho tiempo ya. Lo vamos a tener que sacar ya afuera. Ahora en primaverita que ya queda nada. Se van para afuera. Abono. Y... Y nada. A esperar un gran bonsai de aquí. ¿Vale? Mira qué bonito. ¿No ha quedado? ¿Vale? Este. Ahora vamos a por el otro a ver qué podemos hacer. Más o menos son parecidos. Vale. Vamos a cortar alambre doble. Ahí. Y ahí. Vamos allá. Clavamos siempre en la tierra el alambre. Y luego ya empezamos a enrollarlo. a ver... La primera curva va a ser esta o esta. Yo creo que esta. Vamos a hacer la pise con esta. ¿Vale? No se va a poner ninguna hojita. Vale. Ahí tenemos. Así. ¿Vale? Vamos a cortar el aire. No se va a dar mucho el alambre. Vamos a ponerle otro. No queremos disgustos. Que muchas veces pasa. Muchísimas veces pasa que se rompen. Vale. ¿Estáis viendo? Bien. Es que es complicado estar alambrando y a la vez. Pero ya veis todo bien. A veces es complicado. Bueno. Aquí ya hay mucha que hacer ahí. ¿Vale? Vamos a darle formita. Entonces. Aquí tenemos. Esta va a ser la primera. ¿Vale? La vamos a dejar en el exterior. Vamos a doblar esta así. Y con esto nos lo traemos hacia acá. ¿Vale? Ya tenemos. ¿Veis? La primera rama. Aquí para hacer la segunda. Pues la tenemos aquí arriba. Está ya muy alta. Tenemos que bajar esto. y a la vez subimos y dejamos esto es que no está bien el nombrador porque es que está en pino. Así. Ajá. Ahí. ¿Vale? Y aquí tenemos la segunda que es muy joven y aquí una trasera. Esto, entre otras no nos va a valer pero no se la voy a cortar porque como es tan joven ni es un esqueje no le vamos a tocar nada. Simplemente ¿Veis? Le damos la formita primera, segunda, ¿vale? Y ya por aquí se ha quedado la tercera, bueno, aquí está la tercera, el lápice y nada, un poquito solo para darle un poquito de forma. Vamos a hacer así, además formita, ahí, y ahí, ¿vale? Para que no sea igual que el otro más o menos, sea más compacto, ¿ves? Este es más compactito, el otro es más alargado. Bueno, pues esto es lo que le vamos a hacer hoy a esto. Estos esquejitos, esquejitos de ficus benjamina, ¿vale? Que dentro de nada los sacaremos al balcón, a la tablazita, a ponerle sabono, y nada, y tendremos dos estupendos bonsais, que en un futuro os separaremos. De momento los pinchamos aquí en su día y aquí se han quedado. Podemos hacer hasta un bosque, si queremos, con dos, con dos arbolitos, pero bueno, ya veremos lo que hacemos. Bueno chicos, pues esto ha sido todo con estos esquejitos. Suscribiros y darle like si os ha gustado y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!